¡Embárcate en un viaje increíble con Jake y los piratas de Nunca Jamás! ¡Descubre a sus amigos de aventura! ¡He venido en cuanto he podido! ¡Este es el valiente Capitán Flynn! ¡Prepara el cañón de arena! ¡Fuego arena! ¡El mejor pirata del desierto! ¡Tengo lo que necesitamos! ¡Es un bucanero colosal! ¡Mi carrera no ha estado nada mal! ¡Como a su mano conoce el mar! ¡Y ahora por la arena toca navegar! ¡Mi nombre es Capitán Flynn! ¡El legendario Capitán Flynn! ¡Desafiante y siempre dispuesto a ayudar a sus amigos! ¡Mucho calor para ti, Jackie! ¡Zarpamos en busca de aventura! ¡Yo, yo, vámonos!